... Sevilla se une en esta 25ª edición a los cursos de verano de la UNED. Eladio Bodas González es secretario del Centro Asociado de la UNED de Sevilla, profesor, tutor y codirector del curso de verano que se va a desarrollar en este centro del 9 al 11 de julio. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Es un programa muy atractivo, pero además se une el atractivo de que es la primera vez que el Centro de Sevilla organiza cursos de verano. Pues sí, efectivamente, así es. Y el curso lleva por título Competencias Profesionales y Contextos de Intervención del Profesional de la Educación Social. Se pretende un doble objetivo, reflexionar y debatir, entre todos los asistentes, respecto a las competencias profesionales que deben adquirir y desarrollar en el ejercicio profesional, los profesionales de la educación social, y luego analizar cómo estas competencias profesionales pues están mediatizadas y deben acomodarse a los distintos contextos de intervención. Y en relación con los contextos, pues habrá distintas intervenciones referidas al trabajo con personas mayores, con menores en protección, en centros penitenciarios, en el sistema educativo formal, también en el ámbito de los servicios sociales comunitarios. Estos cursos de verano nos ofrecen también la oportunidad de acercarnos por primera vez a la Universidad de Compaginar, Academia, Cultura, Ocio, y sé que están preparando algunas actividades para poder disfrutar de este magnífico entorno que propone la propia Sevilla, la propia ciudad en este marco del curso de verano. Pues sí, es verdad, estamos pensando algunas actividades para compaginar, como dice, la academia, la cultura, la mejora de la formación con la convivencia y el disfrute de esta maravillosa ciudad que es Sevilla. Estamos pensando distintas actividades, entre otras, una posible visita al monasterio San Isidoro del Campo de Santiponce y luego una ruta en un tren turístico por la ciudad romana de Itálica. Esta es una de las actividades que estamos barajando. Los Reales Alcáceres de Sevilla, una visita nocturna, sería otra de las posibilidades para que los asistentes al curso puedan disfrutar de esta ciudad. Por primera vez, el Centro Asociado de Sevilla coge cursos de verano, como mencionaba antes. ¿Qué supone para el propio centro y para su entorno esta convocatoria de cursos de verano, Eladio Bodas? Porque además usted es el secretario del Centro Asociado. Así es, y para el centro supone un reto más, un objetivo más de llegar con más actividades a más personas, ya no solamente del Centro Asociado, sino de nuestro entorno. Es cierto que durante todo el curso escolar en nuestro centro se realizan múltiples actividades de extensión universitaria. En años anteriores es verdad que llegábamos al final del curso un poquito todos saturados, saturados, no solamente de la actividad, diríamos, reglada, de las tutorías, sino además de las actividades de extensión de todos los fines de semana. Este año nos hemos animado por primera vez, como dices, también ofertar en concreto dos cursos de verano, este que estamos hablando de contexto de intervención y competencias profesionales de educación social, pero además también otro, y este es un curso un poco peculiar, porque se va a impartir y se va a desarrollar dentro del Centro Penitenciario Sevilla I. Nuestro centro, asociado con el Centro Penitenciario Sevilla I, tiene una estrecha y larga relación. Se imparten tutorías del curso de acceso para mayores de 25 años. Mantenemos una estrecha relación también en lo que es el uso de nuestra biblioteca por parte de los internos en el Centro Penitenciario Sevilla I. Todos los años también organizamos alguna actividad informativa sobre la oferta de la UNED. Bueno, entonces, en ese marco de colaboración, pues este año también se va a impartir este curso, que lleva por título Los mayores en el siglo XXI, propuestas de intervención psicológica y social. Del 23 al 25 de junio, en ese entorno del Centro Penitenciario Sevilla I. Es importante que la UNED celebra muchos cursos en centros penitenciarios en esa colaboración con instituciones penitenciarias, con el Ministerio del Interior y el Centro Asociado de Sevilla de la UNED, en este caso, pero también en otros muchos centros de toda España. Y pueden asistir no solamente funcionarios, personal interno, estudiantes de la UNED y otras personas que pueden estar interesadas en estos temas, siempre con una autorización previa. Y todos los detalles los tenemos en la página web de los cursos de verano de la UNED, www.unez.es barra cursos guión verano. Y como el tiempo de radio es limitado, pues en Canal UNED vamos a seguir conversando un poco más con Eladio Bodas González, secretario del Centro Asociado de la UNED de Sevilla. Y profesor, me gustaría quizás volver a hablar del curso que va a codirigir con la profesora de la Facultad de Educación, Ana María Martín Cuadrado, porque el tema de competencias profesionales y contextos de intervención del profesional de la educación social es un tema que en este momento está de actualidad, no solamente por el contenido que implica, sino además por toda la crisis social que estamos padeciendo y por la interesante labor que pueden desarrollar tanto los educadores como las educadoras sociales. Por eso, sé que, por lo que nos ha dicho Ana María, que este curso sería de alguna manera pues un punto de partida para un foro que se mantendría abierto sobre estas cuestiones. Pues sí, realmente el tema de las competencias profesionales y de la intervención en los distintos contextos de intervención es un tema permanentemente abierto, porque los contextos y las circunstancias sociales van modificando. Entonces yo creo que los profesionales nos tenemos que acostumbrar a hacer un debate y una reflexión permanente sobre las prácticas profesionales y sobre cómo mejorar esas prácticas profesionales y cómo adaptarlas a las nuevas necesidades sociales de todo tipo que surgen. Las sociedades no son estáticas, todas las sociedades son sociedades dinámicas, aparecen nuevas necesidades, nuevos retos, nuevos colectivos a los que atender. Y entonces, efectivamente, este curso será un abrir el debate, diríamos. Y en el futuro tendremos que seguir debatiendo, discutiendo, analizando cuáles son esas competencias profesionales y cuáles son los contextos nuevos que van apareciendo para la intervención socioeducativa. Bueno, me gustaría que nos hablase un poco más del propio programa, del curso y de la importancia de la formación en competencias profesionales, porque usted tiene la experiencia también de ser profesor del grado de Educación Social y está formando también parte de esos equipos en donde las prácticas tienen una importancia muy relevante, pero a veces no es suficiente con la propia formación que se adquiere en la universidad. Efectivamente. La adquisición de competencias profesionales es una actividad que se dilata en el tiempo. Se inicia en la formación reglada que la persona va adquiriendo, pero luego se enriquece con la práctica profesional. Para muchos estudiantes ese contacto con la realidad social, quizá ese primer contacto sean las prácticas profesionales, pero va a ser luego en el ejercicio real de la profesión donde se van a desarrollar del todo esas competencias profesionales. Yo considero esencial que los estudiantes en su periodo formativo adquieran los conocimientos teóricos y prácticos que le permitan luego ejercer con solvencia y con rigor su profesión. Para cualquier profesional de la educación social es esencial saber identificar los problemas socioeducativos, saber diagnosticar las situaciones, planificar el desarrollo de planes de intervención, de proyectos, actividades, etc. En el curso se va a reflexionar sobre todo esto y luego se dará un repaso a los distintos contextos de intervención. Porque son múltiples y variados. Me gustaría también que nos hiciese un comentario sobre esos contextos porque en el programa del curso vemos que van a participar profesionales que están trabajando en distintas áreas, todas ellas vinculadas con la educación social. Pues sí. Una de las ponencias y uno de los contextos que se tocarán en el curso es el sistema educativo formal. Un educador social, una educadora social puede desarrollar su profesión en el ámbito del sistema educativo formal, bien formando parte de un equipo de orientación educativa, de un equipo de apoyo externo al sistema educativo que existe en todas nuestras comunidades autónomas, o bien dentro de un departamento interno, de un centro como es el departamento de orientación de los institutos de secundaria. En Andalucía existe un colectivo de alrededor de 70 educadores sociales que trabajan en el sistema educativo formal. Entonces habrá una ponencia titulada El educador social en el sistema educativo, ámbitos de actuación, funciones y perspectivas de futuro. Y la va a impartir el profesor José Luis Diego Martín, que es inspector de educación y que además es profesor tutor de nuestro centro asociado. Entonces él dará la visión de cuál es el papel, la función y las competencias que debe desarrollar un educador social que trabaje en el ámbito del sistema educativo formal. Hay otra ponencia que abordará el desarrollo del trabajo del educador social en el contexto de los servicios sociales, municipales y comunitarios. Bueno, este es otro contexto diferente. Desarrollará la ponencia un educador social que trabaja en el ámbito de los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla. Otro contexto también muy relevante es el trabajo sustitutivo con jóvenes que cumplen medidas judiciales de internamiento. Estos son centros que atienden a estos jóvenes y que se necesita para su plena integración social y para seguir mejorando su formación, pues el trabajo de los educadores y de los educadores sociales dentro de estos centros. Entonces impartirá la ponencia el subdirector del centro de menores infractores de una localidad aquí cercana a Sevilla, de Alcalá de Guadaira, Otro de los contextos que también serán objeto de atención en el curso es la protección de menores. Los menores constituyen un colectivo de atención prioritaria para cualquier sociedad. Entonces, en los centros de protección de menores es un ámbito en el que los educadores sociales tienen un ámbito que les es muy cercano, que les es propio. Desarrollará la ponencia la coordinadora de un equipo de menores de Sevilla y nos hablará de todo el sistema de protección de menores y de las peculiaridades del trabajo socioeducativo en este contexto. Otro de los contextos, lo hemos mencionado antes, es el centro penitenciario, una institución con sus peculiaridades, con sus rasgos, con su dinámica de funcionamiento, con su reglamentación. Y ahí, en el seno de este contexto, también diferente a cualquiera de los que hemos mencionado anteriormente, el papel de la educación social es un papel muy relevante, puesto que va a ser un elemento que va a contribuir a la reinserción social y a la reincorporación en la sociedad de las personas de los internos. Impartirá la ponencia también un educador, un psicopedagogo, además profesional de instituciones penitenciarias y comentará las peculiaridades, los roles, las funciones, las competencias, los programas, en fin, todo lo que es la particularidad del trabajo socioeducativo en el contexto de un centro penitenciario. Bueno, y el último día, efectivamente, el último día, pues, tenemos esa intervención socioeducativa con personas mayores. Efectivamente. Las personas mayores constituyen también otro colectivo muy importante para cualquier profesional de la educación social. Y cada vez sabemos que la población española, pues, envejece, es una población más envejecida, porque, afortunadamente, pues, vivimos más años. Y lo que debemos intentar hacer, también desde la educación social, es dar calidad, la máxima calidad a esos años que vivimos, ¿no? Entonces, la intervención socioeducativa con personas mayores, pues, la va a desarrollar, es otra ponencia, que desarrollarán dos psicólogas y terapeutas ocupacionales que tienen experiencia, formación en este ámbito. Bueno, y ese mismo viernes, 11 de julio, también competencias, dificultades y oportunidades de la intervención socioeducativa en diferentes contextos, que, bueno, participa muy directamente el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales en este curso. Sí, nos interesaba, cuando pensamos en este curso, nos interesaba también dar la oportunidad a los asistentes de conocer la visión del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales, y que este Colegio Profesional, que los representa y que los une en una serie de inquietudes profesionales a todo el colectivo, pues, que desde la visión del Colegio Profesional se pueda transmitir a los asistentes y pueda producirse, pues, un debate que a todos se enriquezca, pues, que desde el Colegio Profesional se transmita, pues, eso, cuáles son las competencias, desde su punto de vista, las competencias más necesarias o prioritarias, competencias profesionales que debe tener cualquier educador o educadora social, cuáles son las dificultades y oportunidades de intervención en distintos contextos, puesto que es el Colegio Profesional donde confluyen, pues, los profesionales que desarrollan su trabajo cotidiano, pues, en estos distintos contextos, ¿no? En este caso es el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía. Y concluye el curso con una mesa redonda, precisamente, sobre la práctica profesional de la educación social en diferentes contextos de intervención. Pretende ser, esta mesa redonda, una síntesis de las ponencias monográficas que se han dedicado a cada uno de los contextos. Entonces, ya desde otra perspectiva, si se quiere un poco más pegada al día a día, pegada a la realidad de los problemas, pues, en esta mesa redonda se trata de tener la oportunidad de reflexionar y de que distintos profesionales nos transmitan, pues, su quehacer profesional concreto en distintos contextos. Por ejemplo, tenemos, pues, uno de los participantes en esta mesa redonda es un educador social que desarrolla su trabajo en un instituto de secundaria. Un instituto de secundaria ubicado en un contexto social duro, un contexto social con problemas. Y, bueno, pues, él nos hablará de su papel en ese contexto de un centro de secundaria en un barrio con problemas sociales y de paro, etcétera, ¿no?, aquí en Sevilla. A otra persona nos hablará también de lo mismo, pero en este caso, desde un centro de educación infantil y primaria, también ubicado en un contexto, concretamente el polígono sur de Sevilla, que es una zona, pues, con carencias sociales y con necesidades de un trabajo social riguroso y sostenido. Habrá otra persona que nos hablará de su quehacer profesional desde los servicios sociales comunitarios. Y, finalmente, otro de los intervinientes en la mesa redonda, pues, nos hablará desde la perspectiva del trabajo profesional con menores en protección. Entonces, pensamos que la mesa redonda puede ser un buen colofón, porque si en las ponencias se ha compaginado, se intenta compaginar rigor académico y orientaciones para la práctica, luego, esto se podrá confrontar con el quehacer profesional de educadores y educadoras sociales que están día a día en la práctica profesional en distintos contextos de intervención. Bueno, son tres días muy intensos, del 9 al 11 de julio, en el Centro Asociado de la UNED en Sevilla, un curso de verano, competencias profesionales y contextos de intervención del profesional de la educación social. Y, bueno, los cursos de tres días acreditan con un crédito de CTS y dos créditos de libre configuración. Muchísimas gracias, profesor Eladio Bodas González, que no solamente codirige este curso de verano, sino que, durante todo el año, es secretario del Centro Asociado de la UNED en Sevilla. Profesor, tutor, conoce bien a los estudiantes de la UNED y, bueno, pues también nos ha hablado de esa otra propuesta que se va a desarrollar un poquito antes, del 23 al 25 de junio, en el Centro Penitenciario Sevilla I, con el que nos decía que tienen una estrecha vinculación en programas de formación a lo largo de todo el curso. Muchísimas gracias y hasta pronto. Pues muchas gracias y aquí les esperamos con los brazos abiertos en Sevilla, al Centro Asociado, a todas las personas que quieran venir. Gracias. Muchas gracias. Información completa de todos los cursos y programas en esta dirección. www.unez.es barra cursos guión verano sin distancias. Un programa de la UNED en Radio 3. Y cuando quieras en canal.unez.es con enlaces de interés sobre los temas propuestos. www.unez.es barra cursos guión verano sin distancias.